Vamos, vamos, que el... Nuestro problema es... Tiro stun, tiro stun Ah, está en el camión a la izquierda Ya no puedo salir, llevo corta, eh Tocado, tocado a la izquierda A ver, me voy yo, me voy yo ¡Hostia! Ya que me he metido Cajas dos, cajas dos, nooo Cajas dos, Iñaki Uno top, uno top Vamos a, vamos a, vamos a Entrar juntos, entrar juntos Se da la vuelta, entrar juntos Estamos tomando alfa Coge ropas el atrás, coge ropas el atrás Eh, está delante Te da la espalda, te da la espalda Otro, otro ropa Dos ropa, 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 ropa Ropa, 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 ropa Esa es Sumar, sumar, sumar otro, sumarlo rápido Vamos a vender y vamos a apreciar algo Eh, mira Aeros, ten cuidado, tío Me ha chocado y que flipos Tengo cuidado, llevo media puta hora adentro Diciendo que entréis, que cojones, ten cuidado Ir, 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 ir Vamos juntos, ya empezamos a desperdigarnos Me da la mano lo que quiere, tío Sí, sí, vamos, pero estamos dando la vuelta Cortinas, 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 creo, eh Sí, siguen cortinas Da igual, dejad el de la casa, no os empecéis a separar Dejadle, estamos fuchando Tengo vida, la tiro, la tiro 12-16 Han tirado piña aquí, cuidado La voy a tirar, la voy a tirar Ayúdame, ayúdame Me llevan vida ellos también, fuera Estuvieron atrás, estuvieron atrás, estuvieron atrás Ahí en el info, ahí en el info Pusead el de info, pusead el de info Pusead el de info Pusead el de info Pusead el de info Pusead el del medio, tú Si hubieras un matado del fondo Pusead uno, pusead no, gato Yo he apuntado, eh, si hay que salgas tú Otro camión a la izquierda, apunto yo Darle, darle Madre mía, el de camión va a tocadísimo Cuidado la espada del gato, eh Me he entrado, me he entrado todo ya No tengo balas No No Me he pusado una izquierda Búsquese la vida Te iba, te iba por gato, eh Y quedaba especialista en eso No se les paga para fracasar Véntrense Una en verdad mía para defender bien En verdad este es el mejor sitio donde me pongo yo Mejor ponerse aquí en este hélice y ya está Este hélice es muerta Ufff No se, en el pi este El para B Que alguien me vaya con el pusonoso Si vienen A, si vienen A, esquineamos, tío Y ya está, hasta que lleguen Y cuando lleguen hacemos los trades Ah, dos stun, dos stun a la izquierda Vamos, púas Puse a cortina, puse a cortina Avanza a top Sí, sí, avanza a top Avanza a top Lo estoy diciendo Aguanto yo que no puse ni info No, 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 venga, no venga, no vengas Otro más en A No, no, no venga, no venga No, no venga, no venga Por medio uno, eh Por medio uno y no No, tiene el inmune, tiene el inmune en medio Cuidado, cuidao baño a los inmunes Si quieres te atrapa atrás Abajo top, abajo gato y top, eh Puse a ar, puxado Tiene dos server ahí delante Gato, 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 gato No, me mata. Vamos a ir al fondo. Vamos a ir al fondo. Vamos a ir al fondo. Vamos a salir en fuente. Cerver, eh. Le cambio. Me toca el knight. Uno bicis, uno bicis ya. ¿Tenéis el medio? Sí, ¿no? Sí, sí. No, no hay muño. Bueno. Toca el knight. El otro. Lo he estuneado, tú. Lo he estuneado a uno. Me ha piñado. No te gires. Hay dos delante, dos delante, dos delante. Dos delante. Espalda, espalda, uno. Espalda, uno. Pero... ¿Cómo es que te viene por la espalda, tío? Otro más chino, camión. Chino y camión, chino y camión. Tiene un tío en medio. Otro delante en camión. Tira en... Muerto, muerto, camión. ¿Has visto que vienes? Enjambre, enjambre. A uno a la izquierda. Allá han troce ellos. A partir de ahora, tío. Da igual. Ellos no nos están jugando con eso, Cerver. Por eso es todo el banco loco. Nosotros no sacamos rachas, ellos sí. Es que no deberían sacarse rachas contra el otro. Es que es la diferencia. Va, pero se la sacan igual. Entonces no nos lo van a poner, tío. Porque tú vas. Contra eso y engañate. De que nos estamos sacando. Me tiró. Me tiró. No, 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 no. ¿No? Llego, llego, llego. Llego aquí al push. No sé. Se ha dropado una clara. Otro gato, otro gato, otro gato. Otro gato, otro gato. Mira yo espalda. A ver, lo voy a atinar, tío. Me he petado a todos los drones esos de mierda, eh. Esfórcense al máximo. La falda, la falda, la falda. ¿Dónde sacó la chambre? Ojo, pero al final del todo. No, me mata. Va con largas. A cinco. Dos a cuatro. A la esquina. ¿Quieres otro? Dos a dos. Y los dos delante. Y tienen que entrar. Y tienen que entrar. Uno derecha, camión. High strong. High strong. Tendré la chuna. 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 No queda nadie más, ya sabes lo que debe hacer. Estamos detenciendo Bravo. Tendré la chuna. Bueno no, me queda nada. Me queda poquísimo, tío. Es verdad. Nada, nada. Yo no sé por dónde, ¿eh? Yo he visto de repente cuando me he aparecido por la falda, ¿eh? Sí, yo creo que lo he escuchado, yo creo que ha pasado por... Sí, lo tengo en peso, ¿no? Vale. Apunta a la izquierda, ¿eh? Vamos a cruzar. Estoy en adelante. Lo han indocado, lo han indocado con larga, ¿eh? Bueno. Eh, bussean, bussean. Me ha quitado el Tempest, ¿eh? Voy a empezar a jugar con el purificador. Tempest puto de bola. Espalda, 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 ropa, 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 ropa. Ropa toca, ropa toca. Vale, vale. Delante, quédate delante. No ha robado nada. Otro, otro cortina, cortina muerto. Cortina 2. Tengo otro delante en baño, ¿eh? Árbol, árbol, árbol. Árbol 1 en la esquina. Va a one shot, va a one shot ese. Es el rubén. ¿No lo ha matado? No, no. No, no. Se va por medio, creo. Se ha ido para atrás, se ha ido para atrás. Se ha ido para atrás entonces, eh. No, otro en info. Otro en info. Es que si le dejamos one, se dirá. No hay un puto trade. Se cae en el fondo ahí, esponja. Bueno. Una bala. Espérate a que estemos, espérate a que estemos, para que dure lo máximo posible. Ya está. Dale ya. Dale ya. Dale ya. Dale ya. Dale ya. Dale ya. Hay dos fondos. Pusad el de info. Pusad el de info. Estoy en aquí dándonos la vuelta, eh. Ahí no va Kali, ahí no va Kali. El equipo benedicto se está quedando sumida. Móntala aquí. Queda otro aquí en el camión, eh. Delonio. Lustinio, Lustinio. Camión, camión, camión. Otro camión, otro camión. Eran dos camión. Cuidado el respawn, que reaparecen ahí ya. Camión tocao y reaparecen detrás, sí. Iba por rachas, tío. Tengo rachas, tengo rachas, eh. Tengo rachas. Tiraos ya. Camión, 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 camión. Camión el tío tocao, muy tocao, muy tocao. Que mete en camión, eh. Muertos. Tiene que haber uno. Cajas tocado, cajas me tocado, cajas me tocado. Joder, qué timing tengo, tío. Uno atrás, tío. Vamos a matar entre ellos. Vamos medio, que tenemos un minuto, vamos medio, que tenemos un minuto. Vamos medio, vamos medio. Sí, sí. Ya, el tío es el de la flecha a la izquierda al todo. Ahí le pueden piquear ya, grudón. Ah. Tú. Buena. Vamos pa'l fondo, cruzar, cruzar. Cajas uno, cajas uno, cajas uno. Te aparecieron a fondo, eh. Sí, le puseo, le puseo, le puseo. Muerto, muerto fondo. Me tira piña. Ahora hay otro en camión, otro en camión, otro en heli del hardpoint. El camión muerto. Perdón, el onion no está en tuya, eh. En poli, poli, chino, poli, chino. El piki también. Tocados. Te tienes que salir delante al onion, eh. Chino, chino el último. Ah, me han estuñado ahí, otro que yo te maté delante. Eh, está en el coche, en el coche. Bueno. No hay ninguna duda. Buen trabajo. No, se estaría muerto si me disparas un 20 por la espalda, me disparaban ya. El problema es que solo se nacen detrás si tú sales de atrás, ¿sabes? Si tú te caras al atrás, no nacen detrás hasta que tú los hagas ahí. Se nacen, no sé. No sé dónde nacen. Yo lo que pienso es que priorizamos los objetivos fatal, tío. En plan, para los tres. Cada uno a su bola. Ah, qué sueño. Ah, qué sueño. El problema es cuando lo que dice Aero, cuando empezamos a jugar cada uno por nuestra bola, tío. No, no sé si es inmune. Si te das cuenta, cuando hemos empezado a jugar más ordenados, tío, hemos empezado a ganar, tío. Ya está. Los HP los hemos jugado... El que hemos ganado hemos jugado bien, pero ha sido por puro chal ese. Ya, eso sí. Salvo una. Pero es que también no puede ser todo perfecto, tío. Si esta gente tiene buen nivel, tampoco te pongas a la defensiva, tío. O ellos buenos. Es que... Es que no todo el mundo. Es paquito. Va, hazlo de bodega, yo creo, eh. Ve, 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 ve. Hazlo de bodega. O sea, perdón. Intento coger y atrás, eh, que lo puse. Bodega, bodega. Buah, me han entrado tres a la vez, tres a la vez, tres a la vez, tres a la vez. Muy tocado adentro, muy tocado adentro. Es el mejor, es el mejor. Estamos disputando. Me quedo en puños. Es mejor, ves, es mejor entrarme aquí al final. Tiene una piña aquí. Tienen esto en el fondo. Están tomando la B ya, eh. Perdemos, bravo. A derecha hay uno, tío. Ahí no, ahí no todavía hay iglesia, eh. Sí. Sí, iglesia. Eh, me han matado por fuera, eh. Sí, colado. Se ha colado, se ha colado por la izquierda. Se ha colado por la izquierda, se ha colado por la izquierda el iglesia. Si no vamos hacia B no ganan ya, eh. Es que hay un tío colado haciendo spam. Ahora vamos solo. Ah, me ha matado el colado. Quedan pocas vidas. Aprovechadla. El enemigo ha tomado todas las zonas. O sea, el Piggy tiene rachas. El Yazid puede tener rachas también. Y el Knight creo que tiene rachas. Vamos directamente hacia la leanda. Tomen todas las zonas. Medio con gancho, medio con gancho El Mendy va muy tocado, eh Va muy tocado en dobles Eh, un muerto ese Hay otro delante Otro medio muy tocado, otro medio muy tocado Medio doble, doble ya, doble ya El profeta Aguanta, estás solo, Cerber Ah, entra por el lado Me entra por el exterior Muerto el exterior, gracias Otro exterior, otro exterior Delante, delante, delante Vamos allá, vamos a tomar No, al adelante, no al adelante A mí no me da tiempo A los dos tocadísimos Son tres, son tres Si avanzamos por medio y tomamos la A Vamos Vamos Me está matando el drone ese de mierda Me está matando El enemigo está disputando alfa Estamos tomando alfa Uno por el patio, uno por el patio, fuera ¿Dónde está? Muerto, muerto, muerto Bueno Tengo balas No tengo, no tengo balas Me ha tocado y me he quedado sin bala yo también Súper este, súper este Hay dos dentro, hay dos dentro Sí, todos El relámpago nos mata, eh Pero cómo mata ese relámpago, tío No vaya en medio, no vaya en medio Pero vente No da igual No da igual No da igual Somos tres No da igual Hay que traerse Traerse, que te queda hecho bien, cabrón Por si venía No es tú, ¿de qué sirve? De qué sirve ¿De qué sirve? No sirve de que somos tres delante y tradeando en vez de dos, tío Si no, ya es difícil Si viene un tío por la espalda y os mata a uno, ¿qué pasa? Ya tradeáis uno menos Ya deducimos que viene por la espalda, porque lo has dicho tú que viene por medio Lo tenemos en cuenta Para eso somos personas inteligentes, creo yo Vale, mi 1-0-7 Puedes esperar tres segundos para partir con una kill menos antes de tradeos Y prefieres irte Y que te maten Yo lo veo bien, el movimiento que hizo Meteoro Ha esperado tres segundos, si no está Joder, vale, pues nada Pues tienes razón Yo lo veo bien Un minuto diez Da igual, da igual, da igual Vamos a seguir Vamos a intentar meter rondas ahora Se hagan lo mismo, tío Yo creo que entrar ahora mismo por la zona de B No, no creo que repita mi más jugada Si la repito en mala suerte Joder, con darme con la mierda es esa Vienen por medio Entran A Otro bala de aquí Medio, medio, medio se entran Medio se entran, medio se entran hacia la A Os van a entrar dos por tanque, os van a entrar dos por tanque Una bala, una bala, una bala Vamos a la B Están tomando B Están tomando B Están tomando B también, eh Se ha tocado Levanta el tanque 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 Me ha ido a la derecha, igual se sube, son dos, son dos, el Knight y otro. Cuidado que hay helicóptero, cuidado que hay helicóptero, metero. Cuidado la espalda también. Me voy a meter dentro porque... La espalda, mírate la espalda, si no se entra por el patio, buena suerte. Por el patio, por el patio, tocao. Eh, me ha dado... Madre mía. Madre mía, pero ahora tiene el aim de Jesucristo. Admito que estoy teniendo mis dudas. Madre mía, el aim pica y se da un mapa. No se hacen mucho... muchas dobles, tío. Voy a formar nubias como matar al Knight este, tío. Juegan con las... Madre mía, como si fueran los Shows. Y me ha dado mucho más rápido. No hay rayos, chavales. Y lo que tenemos que hacer es entrenar, al fin y al cabo. Si es que... De perder es como vamos a mejorar. Si ganamos a todo el mundo, no vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque estaríamos ya... A buen nivel. Lo que está claro es que... Si nos ganan estos, nos puede ganar cualquier otra persona. Por eso hay que seguir entrenando. Si nos rayamos, empezamos a farfullar gilipolleces, pues... Así nos pasa, tío. Que como entrenes vas a jugar oficiales, sí. Pero no es la misma motivación con la que juegas un oficial que una TS. O sea, que eso está muy bien, pero que si seguimos haciendo las mismas... Debería ser, ¿no? Si tienes razón. Pero si no sale, no ganamos las TS, tampoco os rayéis. Si no pasa nada. Lo importante es que tenemos... Calla, un segundo, Croma. Lo importante es que tenemos que ganar son las cosas oficiales. Mientras que en TS perdamos... Me da igual si después perdemos 250-50 en una TS. Mientras ganemos en el oficial, que es lo importante. ¿Y quién te asegura ganar en el oficial cuando pierdes en la TS? Solo déjame recalcar una frase. Se entrena como se juega. Pues no sé, porque... Gracias. Pero que sí, que da lo mismo. Que puedes entrenar como... Puedes entrenar lo mejor posible. Vamos a ver. Puede meterle ese extra de motivación, pero que el extra de motivación te da, no sé, un par de velocidad tranquilamente. No sé. No, el extra de motivación... ¿Sabes qué pasa? Que cuando juegas una cosa motivado, juegas. Más atento, juegas. Hablando, juegas. Ese es el problema que tenemos en las TS. Que nos falta comunicación. Hay que... Un segundo. Hay que jugar con la misma motivación, las TS es que los oficiales. El problema es que no es la misma motivación una TS que una cosa oficial. Que entiendo tu punto de vista y sé que tenemos que jugar igual una TS que igual una oficial. Pero mira los buenos. Mira los buenos. Pero escucha una cosa, Meteoro. Meteoro, ¿pero no ves que nos sacan 28.000 fallos por TS, la gente? Y lo seguimos haciendo. El problema no es ni motivación, ni hablar, ni mierdas. Lo que nos falta es rodaje. Que nos falta rodaje. Punto, ya está. Sí, rodaje. Jugar juntos. Y es que hay cosas que fallamos porque no nos entendemos dentro. Ni nos entendemos dentro ni miramos muchas veces el minimapa. Y eso ya lo hemos hablado cientos veces y por más de la como no va a cambiar. Pues ya podría ser hora, ¿eh? Porque joder, que se entienda X-Onion con Z-Night y nosotros no, me cago en Dios. Porque si X-Onion se habla más, tiene más comunicación dentro, pues es lo que tiene, ¿sabes? Luego de decir de los nombres, de que me río o no sé qué, pero vamos a ver. Si nos están ganando, ¿por qué serán mejores? Punto. Y ya está. Pero no es sin duda. Es que son mejores ahora. Ya está. Pero no os tenéis que poner a rayaros, a decir, es que no sé qué. Porque si luego me critiquéis a mí, cuando yo me quejo, vosotros hacéis lo mismo, ¿sabes? Yo entiendo cuando me quejo y cuando digo, ah, es que ¿por qué miráis? Eso falló mío. Pero te quejas más en quien que fuera. Pero vamos a ver, yo me quejo de vez en cuando. He intentado controlarme ya a partir de los controles, cuando me habéis dicho que solo decía eso, y ya no he vuelto a quejarme una vez más. He intentado decir las cosas, he intentado sacar el equipo para que juguemos mejor el control. Hemos jugado mejor el control que los HP, sin duda. ¿Que nos han ganado este último de paliza? Sí, han jugado mejor el HP, el control este. Y ya está. Y el primero nos han reventado. Eso le hemos jugado un control bien, ¿eh? Hemos jugado dos controles que hemos ganado. Pero ahora somos Frequency y Players. Hemos solo ganado Frequency de todos los mapas que hemos jugado. No, Frequency y Gridlock. ¿Gridlock? Sí, hemos ganado Gridlock. Y además 3-1, hemos ganado Gridlock. Ah, el control, bro. Bueno, no hay eso. Otro matizaje de voluntarias. Ya está, si nos seguimos rayando, porque nos ganen esta gente, que nos van a ganar. ¡Hombre, sí me rayo, porque estos temas nos toca por ejemplo en una CTP o yo que sé, en un Qualies León, en caso de que haya. Ahí te van a ganar, igual. Bueno, y no será mejor que vayan confiados contra nosotros. Y jugamos y le ganemos, ya está. Es que está dando por hecho que le vas a ganar, cabrón. Es que no doy por hecho que le vamos a ganar. Es que en ningún momento estoy diciendo que eso. ¿Qué opciones te tocas, macho? Go, go, go. El problema es que os venís abajo enseguida. Ese es el puto punto en el que quiero llegar. Nos ganan ya un puto mapa y ya los siguientes vais rayados. Yo también, me incluyo en el pack. Nos ganan un mapa y ya nos venimos abajo los cinco. A lo mejor unos más, otros menos. Eso está claro. Nos venimos abajo todos igual. Pero, escucha, que yo te repito. Que por mucho que tengas abajo, hay cosas que son básicas, tío. Es que hay gente... Tú pones a cinco pick-up. A ver, ¿qué cosas básicas? La forma de push-up y de hacer los chals. La forma de tradear. La forma de cubrir cuando tienes un hardpoint. Pero, escucha, que luego dices que soy yo el que corto. Que no te das cuenta que eres tú que cortas siempre. No, pero si yo se lo iba a meteoro. Es que está muy bien todo eso. Pero que si las bases no las tenemos, es por nuestra culpa. Porque no damos pa' mano. Pues te lo estoy. Si no me interrumpen y tienes que hablar, te lo digo. Que es el tema de push-up para hacer un trade. Push-up para coger un respawn. Colocarse y mirar el mapa cuando tenemos el respawn cogido antes que ellos. No sé, chicos. Las bases, las bases. Lo básico del gol, lo básico del gol. Matar, matar. Matar según la situación. A ver, si puedes hacer muchos trades que quieras. Pero si muchas veces no te vas a llevar el cara a cara. Porque el tío te folla. Ya, eso no es fácil. Si el tío te folla, pues va a quedar un problema. Eso es que damos pena algunas veces. Porque hay veces que hacemos trade. Que damos pena. ¿Y qué estoy diciendo? Que falla lo básico. Es que parece que no sabemos jugar ya. Y vale. Y si sabes el fallo, ¿cómo se soluciona ese fallo? Tanto que sabes los fallos como los suelen los fallos. No, no. Y es lo que estoy diciendo. Que a mí me sorprende que cada vez que jugamos nos saquen los mismos fallos siempre. Y hagamos siempre lo mismo. Y si los llevamos adentro. Porque no se mejora del día a la noche. ¿Eh? Porque no aprendemos. Porque es el día a la noche. Seguimos repitiendo la misma. Un tradeo no se mejora del día a la noche. Es que en eso tiene razón, Cerberto. Es que vamos a ver. Se mejora el día a la noche si quieres. Es solo prestar atención. Tú para tradear tienes que deslizarte o atacarle o saltarle y darle las balas. Eso no se va a mejorar del día a la noche. Y a la hora de jugar... Joder, pues eso es lo que estoy diciendo. Es lo más fácil. Es lo más fácil pero no falla. Hombre, pues eso es lo que estoy diciendo. No, no. Que no es que te quedes parado. Es que le sales y te mata también a ti. O sea, en vez de hacer la trade tú, te mata y se hace una vez. Y ya somos 3 para 5, ¿sabes? Es el problema. No. Tiene que traer eso. Eso tiene razón. Hay que traer el segundo. El problema es que vamos muy separados siempre. Es el problema que perdamos tantos. Pues lo estoy diciendo. Las bases del coche. Es básico si tú quieres competir a buen nivel. Eso es básico, tío. ¿Con cosa de qué? Pues ya está. No sé de qué os quejáis. Si no, el chal no se puede tradear. O falta chal. Es cierto. Pues ya está. En todo no sé de qué os quejáis. El chal no se mejora el día de la noche. El chal es jugando. Punto. Ya está. Y fallamos todos. Yo también he visto cámaras. Y fallamos todos. Tú mira las puntos de la gente que juega. El Dave's ayer fallaba también balas. Y mira, no dejaron la titula de la tienda. ¿Por qué? Por la forma de jugar. Y estaban jugando a coña. ¿Por qué no falla el chal? Pues te lo estoy diciendo. Que el chal no lo es todo. Que es la forma de jugar. Que sí es meterle velocidad. Si puedes ir de cadera fallando balas. Si puedes ir de cadera que vas a hacer el trade. Es que nos falta mucho movimiento. Pero vosotros no le dais cuenta. A ver, tío. No, si ya es. Mira, por ejemplo. Vale que jugamos bien los frecuencias. Pero hay muchas veces en la U, tío. Que hay un tío que se queda siempre o dos empanado. Mirando la misma cosa. En vez de estar moviéndose alrededor de la U, tío. Porque nos falta velocidad. Porque nos falta velocidad. Porque no estamos atentos. Ya no es solo velocidad a pensar. Decir, hostia. No me voy a quedar quieto. Es que si te quedas quieto. Si te quedas quieto. Si te quedas quieto. Si te quedas quieto. Te ganan. Velocidad al pensar. Que de mirar el mapa rápido. De hablar. Que somos muy lentitos. En este juego. Y lo que pasa es que. En este juego. El que se queda quieto pierde. Si ya se ha visto mil veces, tío. El que te invita. No, si puedes ganar también. Pero el problema es que en cuanto nos juega un equipo. Que juega rápido. Nos revienta la cabeza. Nos explota la cabeza. Porque no sabemos jugar así. Que en rápido nos revienta la cabeza. Ese es el punto de termo que ganea. Esa es la mentalidad. En vez de quedarme quieto. Que tienes razón. Tenéis todos los razones. Es eso porque llevo menos respawn jugado. Que vamos. Comparado con respawn. Nos falla. El chal. Algunas veces. No digo siempre. Porque hay veces que nos hacemos buenas jugadas todos. Pero a veces nos falla el chal. Que no va a ser siempre el mejor chal de todos. ¿Sabes? Pero lo que tenemos que mejorar sobre todo. No es el chal. Es la mierda de los trades. El jugar juntos y rápido. No, pero ¿sabes qué pasa? Que si ya sabemos más o menos cómo debemos jugar. Ya no cómo estamos jugando. Cómo debemos hacerlo. Ya empezamos a cambiar cosas. Ya no nos quedamos haciendo siempre lo mismo. Hay muchas veces que hay tradeos que hay tradeos. Que hay veces que no se pueden hacer, tío. Sí, hay tradeos. En la L. Imagínate, te matan en la L. O sea, quieres entrar al Harpoon en la L. Vale, hay un tío mirándote desde la esquina de Sakai. Saliendo de la era cierta. Te matan a uno y quieren al instante que lo tradee. Pero ¿qué se cree? Que el tío se va a poner en la esquina.